Volveré a buscar, volveré a encontrar nueva ilusión Tú me has dejado, has abandonado a mi corazón Tú nunca entendiste que te amabas de verdad Loca de amor yo creí en tu mentira y tu traición Tú nunca entendiste que te amabas de verdad Loca de amor yo creí en tu mentira y tu traición Volveré a buscar, volveré a encontrar nueva ilusión Tú me has dejado, has abandonado a mi corazón Tú nunca entendiste que te amabas de verdad Loca de amor yo creí en tu mentira y tu traición Tú nunca entendiste que te amabas de verdad Loca de amor yo creí en tu mentira y tu traición Volveré a buscar, volveré en tu mentira y tu traición Volveré a buscar, volveré a encontrar nueva ilusión Tú me has dejado, has abandonado a mi corazón Tú nunca entendiste que te amabas de verdad Loca de amor yo creí en tu mentira y tu traición Tú nunca entendiste que te amabas de verdad Loca de amor yo creí en tu mentira y tu traición Tú nunca entendiste que te amabas de verdad Loca de amor yo creí en tu mentira y tu traición Tú nunca entendiste que te amabas de verdad Loca de amor yo creí en tu mentira y tu traición Loca de amor yo creí en tu mentira y tu traición Tu nunca entendiste que te amabas de verdad Loca de amor yo creí en tu mentira y tu traición Loca de amor yo creí en tu mentira y tu traición Gracias.